La primera pregunta es si conoces o has jugado algún juego de coleccionismo, cacería o caza. ¿Qué es el coleccionismo? El coleccionismo en un juego, en un videojuego, es cuando uno de los objetivos del juego, quizá el principal o no, es coleccionar, encontrar y recolectar ítems, elementos del juego. Sí, puede ser cualquier juego o tiene que ser de consola. Sí, cualquier videojuego, sea de móvil, de consola. Sí, entonces alguno de Facebook, de estos que son famosos. ¿Recuerdas alguno en concreto, algún ejemplo? Sí, uno que tenías como una villa y tú tenías que ir montando las casitas y tenías que conseguir las verduras y no sé qué y tenías que conseguir dinero para construir el poblado. ¿Y sabrías decirme de estos juegos los que más te han gustado, por qué te han gustado más? ¿Cuáles son los elementos que han hecho que te gustaran? Realmente no me gustan estos juegos. Si los he jugado ha sido por aburrimiento o porque me han insistido, juega, 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 que son muy divertidos, pero es que no juego. De acuerdo. La segunda pregunta es si conoces o has jugado algún juego basado en el geoposicionamiento. Es decir, en este caso ya de móvil, donde la posición en la que te encuentras sea importante para el juego en algún sentido. No. Es demasiado freaky para mí. Vale. Y la tercera pregunta es, teniendo en cuenta que hiciéramos un juego que combinara estos dos aspectos, es decir, el tema del coleccionismo y la caza y el tema del geoposicionamiento, ¿qué estarías dispuesta a hacer para jugarlo? Por ejemplo, ¿estarías dispuesta a desplazarte a un sitio concreto solo para conseguir así un objetivo del juego? ¿O solo lo jugarías si, por ejemplo, te cogías de camino al trabajo o algún...? No creo que jugara. Si jugase, tendría que ser un juego muy famoso al que todo el mundo jugara, porque realmente ir por la calle, ir moviéndome con el móvil para conseguir un objetivo me da vergüenza. Entonces, si fuera muy muy famoso y todo el mundo lo jugara, bueno, pues igual me lo pensaba. Pero no creo que lo hiciera expresamente. O sea, si por casualidad estoy en un sitio que el juego requiere que esté en ese sitio, pues bueno, si me acuerdo, lo haría. Si no, pues no. ¿Y estarías dispuesta a correr? Suponiendo que jugaras ese juego, ¿estarías dispuesta a correr? Ni de guasa. No.